Estamos listos y preparados para ponernos a trabajar con la señora Mónica Gottfroy. ¿Cómo te va? Bienvenida, como siempre. Por supuesto, espacio de Eterna y hoy con un nuevo lanzamiento, un producto que se las trae. Hermoso. Adhesivo? Adhesivo textil. Con muchísimas posibilidades, hoy lo empezamos a trabajar, pero van a ver a lo largo del tiempo cómo podemos ir encontrando nuevas cosas. Buenísimo. Pero empezamos porque es largo. Ahí está. Yo traje un adhesivo textil. ¿Qué pasó? Tenía un almohadón que era de algodón, pero no lo podía sublimar porque era de algodón. Entonces, ¿qué hice? Busqué telas sublimables. ¿Se acuerdan que para sublimar necesito telas con más de 70% de poliéster? Bien. Entonces, corté un retazo de esa tela y después tenemos unas láminas de sublimación bárbaras. Hay tres o cuatro de estas que son un mix media por sí solas, ¿no? No tenés que trabajar demasiado. Hermosa. Entonces, bueno, le quité la parte de abajo, ¿ves? Que trae una prolongación. Yo quité esto y lo que voy a hacer es sublimar. Entonces, lámina de sublimación sobre tela sublimable, corté un trozo, un retazo parecido y con la plancha, ¿sí? A una temperatura, voy probando, ni muy alta, ni muy baja, voy probando y entonces comienzo despacio a sublimar. ¿Sí? Con la plancha roja de Moni. Con la plancha roja, creo que es de cuando me cansé esta plancha, pero bueno, va, hace un tiempito. Entonces, lo que hago siempre es presión y calor y voy trabajando despacito, ¿sí? Para que se transfiera mi imagen. Ahí ya empezó, ¿ves? Y vemos qué pasa, ¿eh? Siempre le decimos lo mismo. ¿Nos fijamos ahora, Gaby? Dale. Fantástico. Bárbaro. Mirá, ¿cómo quedó? Uy, quedó bárbaro. Quedó genial. Buenísimo. Buenísimo. Bueno. Mirá qué color. ¿Qué voy a hacer ahora? Sí. Como lo voy a adherir a mi almohadón, lo que voy a hacer es recortar bien todos los bordes, ¿ves? Estos bordecitos blancos que quedaron. Sí. Porque como lo voy a adherir al almohadón no tiene que quedar todo esto. Claro. Suponemos que ya está todo cortado, así. Sí. Hacemos todos los pasos. Sí. Esto lo dejo, traigo esto y acá traje yo un almohadón del mismo estilo que el que tenía. Entonces, ahora sí voy a usar mi adhesivo textil, que a mí me pareció fantástico. Ah, me interesa. Mirá. Claro. Y, bueno, dentro de todos los usos, me imagino, dobladillos. Olvídate. No usamos más aguja. Olvídate. Con un pincel lo que voy a hacer es poner, fíjate, voy a pegar tela con tela. Bien. ¿Cómo hago? Más o menos pongo donde va mi imagen y voy a poner tela en una parte, en una parte de la tela, adhesivo, perdón. Adhesivo en la superior, digamos. En una de las caras. Y adhesivo en la otra. Por eso la pongo así para medir más o menos dónde va. O sea, pongo adhesivo en las dos caras. Yo no le puse a toda la tela, sino que puse los bordes de la tela. ¿Sí? Eso te iba a preguntar. No puse en toda. ¿No hace falta? Si quieres, sí. A mí me funcionó perfecto. Bien. Entonces, fíjate, pongo uno con uno y ahí está. Voy acá ahora. Sí. Y lo que hago es dejarlo secar. O sea, no necesito nada más que una parte en una cara, otra en otra. ¿Sí? Bastante material, ¿ves? Sí. Apoyo y dejo secar. Como si fuera un adhesivo de contacto. Exactamente. Pero no lo dejas secar, o sea, en húmedo lo vas haciendo. Bien. Y lo que yo hice sí fue... Aplanar. Aplanar, o sea, hacer presión para que las dos caras se peguen bien. ¿Sí? Bueno. Esto es muy sencillo. Con esto se seca y ya está. Inclusive este producto resiste varios lavados. Por eso cuando vos me dijiste dobladillo. Claro. Perfecto. Me pareció fantástico. Sí, lo vamos a acabar. Ahí está. Y me faltaría esto. Ya, dos minutos. Acuérdense que tienen que sacar todos los bordes. ¿Sí? Que yo acá no lo hice. Bueno. Esto está así. Entonces, ahora, ¿qué hago? Fíjate que todo alrededor tiene dorado. Sí. Entonces, ¿qué hice? Con el mismo adhesivo puedo pegar el foil. Esto es lo fantástico. Bárbaro. Imagínate un pantalón jean que se usa tanto con unas pinceladas de... Es lo mío. Por eso. Es lo mío. Y lo mío también. Entonces, esto lo dejo secar. Sí. Y se pegó. ¿Sí? Lo puedo hacer al mismo tiempo. Y ahora, lo que voy a hacer es poner con espátula adhesivo. Sí. ¿Sí? ¿Y esto para qué es? Para pegar el foil. Pregunta. Dale. Se nos corre el adhesivo a la imagen. ¿Queda marca? Nada. 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 Nada porque se seca. Entonces, tampoco... Ojo. Después se me va a pegar el adhesivo. Yo a propósito acá puse sobre la imagen. ¿Ves? Para qué. Para que el foil vaya arriba de la imagen. ¿Está? Bien. Buenísimo. Entonces, pongo adhesivo. Ahora sí voy a tener que dejar secar. Ahora sí. En esta etapa sí dejo secar bien. Bien. Pegué la imagen, pongo adhesivo, dejo secar. Bien. Lo llevo y ahora te muestro este. Vamos por acá. Uy, sí. Tenemos muchos pasos hoy. Por eso dije que teníamos tiempo. Acá ya está el adhesivo seco. ¿Se ve? Bárbaro. ¿Ves que se siente? Acá no tengo nuevo ruido. Acá hacen ruidito. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? El foil que usamos tantas veces en cuadros y en tantas cosas, el lado brillante hacia arriba. Entonces, apoyo mi foil. ¿Sí? Tengo acá una telita que la voy a poner encima porque imagínate si me voy con la plancha acá. Vamos a estropear la plancha roja, Moni. Sí. Y ahora lo que voy a hacer es adhesivo, foil, plancha. Sí. Bárbaro. Y ahora voy con la plancha a adherir el foil. Fíjate. La plancha, esto sí, no muy caliente, por favor. ¿Sí? Porque pueden suceder cosas no deseables. Entonces, adhiero con la plancha. No me digas que no es fabuloso. Yo mientras lo hacía se me ocurrían infinidad de ideas. Sí. Una cosa. Por ejemplo, ¿viste? Cuando si tenés hijos o nietos o sobrinitos en el jardín. O ambos, sí. Disfraces. Se me ocurre que, ¿viste? Tenés que pensar, uy, tengo que hacer cortar. Esto, fantástico. Genial. O sea, en serio que soluciona un montón de cosas. Fíjate, acá ya adherí mi foil. Sí. Pero si lo retiro ahora, el adhesivo está caliente y lo voy a retirar. Claro. Entonces, lo dejo enfriar y una vez que enfríe, ¿ves que acá ya lo traje? Sí. Mirá. ¡Guau! Mirá qué hermoso que queda. Me encanta. Depende de la cantidad de adhesivo, lo que quede es el foil. Claro, ¿y en qué sector lo pones? Exactamente. Entonces, ahí jugás con la cantidad de adhesivo. La cantidad de adhesivo, con dónde lo pones. Acá no lo retiro porque, ¿ves? Si yo quiero agregar en estas partes, agregamos. Agregamos. Sin problema. Agrego adhesivo y foil. Pongo foil otra vez, plancho, dejo secar el adhesivo, pongo foil, plancho y después que se enfrié, retiro. Y después yo lo que hice para terminar fue, con un esténcil, hice todo un diseño que va a unir el dorado con la imagen que subí. Me encanta. Y ahí está. Aprovecha porque es un producto sensacional. Me encanta. ¿Cómo trabajaste? Ya saben, anda corriendo, cómprate el adhesivo de Eterna. Adhesivo textil de Eterna. Adhesivo textil de Eterna. No te puede fallar. Y también recuerden las revistas que están en todas las librerías. Blanco Magazine, número 2.